Bueno, una vez ya hemos visto cómo funciona Appium, digamos sus características, cómo inclusive lo podemos invocar a través de llamados HTTP para manipular un dispositivo o una aplicación dentro de un dispositivo emulado, vamos a ver cómo lograr eso mismo usando un framework de trabajo, un framework de pruebas, en este caso Serenity BDD. Este proyecto, pues, básicamente va a usar Screenplay, va a usar KeyConvert y vamos a automatizar una aplicación mobile, y es un APK. ¿Qué necesitamos? Pues primero necesitamos descargar el proyecto, ¿no? ¿Dónde se encuentra localizado ese proyecto starter o base para empezar el curso? Acá en github.com.jmsalusada-serenitybdd-appium-puc. ¿Listo? Entonces simplemente acá ustedes le dan click, le dan download zip, o si lo prefieren se pueden copiar esta URL y hacer un git clone, copian la URL y descargan el proyecto. Vamos a hacerlo con este download zip, básicamente ustedes le dan download y él descarga un zip. ¿Listo? Yo lo tengo descargado, así que voy a cancelar la descarga. Ustedes llegan acá, lo descomprimen y deberían tener una carpeta así como esta, serenitybdd-appium-puc-master. Entran a la carpeta y van a tener una estructura como esta. ¿Listo? Ahora bien, una vez lo descargan, ¿cómo ustedes lo traen a IntelliJ? Si ustedes están trabajando ya sea con Gradle o con Maven, lo van a poder hacer. Entonces simplemente irán acá, file, open, busquen el archivo o la carpeta, ¿cierto? En este caso serenitybdd-appium, bueno, donde le han descargado. Si están con Gradle, seleccionan el archivo build.gradle y le dan OK. Cuando les aparezca esta ventanita, le dan open as a project. Él va a comenzar a indexar el proyecto y a descargar las dependencias. ¿Listo? Si lo están haciendo con Maven, el mismo procedimiento, file, open y pon .xml, open as a project. ¿Listo? Y lo mismo, va a suceder exactamente lo mismo. Una vez tengan el proyecto acá, pues van a tener algo como esto. Van a tener esa carpeta, la carpeta de resources, la aplicación contra la cual vamos a correr las pruebas. Un feature de ejemplo, ¿sí? Que simplemente le pega a un set definition que invoca a Appium, crea un actor en escena y le dice la habilidad de usar Appium para manipular el dispositivo. Archivo importante también acá, el serenity.properties, aquí donde ustedes van a poner todas las configuraciones requeridas para correr el test en Appium, con Appium. Aquí se le dice webdriver.driverlab, que es Appium, el driver que vamos a usar para ejecutar nuestras pruebas o la tecnología en sí. El host de nuestro servidor, que fue el mismo que usamos cuando hicimos las pruebas con Postman, donde pueden tener esa URL, para hacer un rápido repaso. Recuerden que su servidor Appium siempre tiene que estar corriendo. Esta es la URL, que está, bueno, 00.0, que es básicamente el localhost y el puerto 4723. Listo. Importante esto de acá, la tecnología, recuerden los drivers. Recuerden que Appium de alguna manera es un wrapper sobre diferentes tecnologías para automatizar las aplicaciones móviles. Pues aquí estamos usando UA Automator 2, la plataforma para la cual estamos automatizando, que es Android, y la versión de esa plataforma. Recuerden que eso también lo pueden sacar del dispositivo emulado, que eso lo vimos en la lección donde lo creamos. Listo. Acá también, pues el nombre es aleatorio, o es un nombre random, cualquier cosa le pueden poner acá. E importante, el path donde se encuentra localizado el APK. Listo. ¿Cómo sacan esto? Simplemente le dan clic acá, derecho, le dan Copy Path, y le pueden decir Absolute Path, y pegan eso acá. Si no les trae los, traten de poner doble vaca slash entre las, digamos así, entre los separadores, para que no tengan ningún inconveniente. Listo. Y con eso, ya tenemos listo nuestro setup, nuestra configuración, nuestro proyecto listo para arrancar con este curso. Aquí simplemente va a abrir una consola. Recuerden que ustedes deben tener el emulador arrancado, ¿no? Entonces para eso, pues, voy a ir a Android Studio. Aquí son importantes dos cosas. Uno, que el servidor de Appium está arriba, ¿sí? Y dos, que ustedes hayan arrancado el emulador. Aquí voy a venir a Device Manager. Y aquí tengo mi dispositivo. Simplemente lo voy a arrancar. Ahí ya lo vemos que está ahí arriba. Simplemente le voy a dar acá, voy a dar una consola. Y le voy a dar GradleW Clean Test. Y vamos a darle eso unos minutos mientras Serenity se conecta con nuestro Appium. Y a su vez, nuestro Appium manda los comandos a nuestro dispositivo emulado. Y ahí vemos que nuestra aplicación es abierta por Serenity. Ya con esto tendremos todo listo para empezar el curso. La configuración requerida. Ya listo. Ya listo. Ya listo.